¿Qué pasa, primones? Soy Wynhaven y os traigo un nuevo viejo consejo. Este viejo consejo es algo rebuscado, pero bueno, es algo que yo siempre utilizo, tanto en temas públicos como en competición y demás. Como veis, yo estoy en el artillero del helicóptero, que es algo de lo que juego bastante, pero en las mejoras de piloto, que yo nunca piloto porque se me da fatal, me he cogido la mejora del extintor. Y ahora os te explicaré el por qué, ¿no? Si nunca piloto. Entonces, pongámoslo en situación, como siempre, estamos jugando Operación Firestorm y demás, en un público o lo que sea. Y bueno, como ya sabéis, después del parche, el helicóptero solo tiene una contramedida, que la tiene el piloto, que puede ser el FM, el extintor o las bengalas. Con lo cual se hace un poco más difícil jugar, ya que el primero siempre te lo esquivas, pero el segundo, si te llegan a tirarlo, siempre te lo comes, ¿no? Y te deshabilita el vehículo. Entonces, bueno, imaginemos que tomamos un poco de daño. Dispáreme un poco. Y a partir de aquí, pues, me tirará el ICLA. Ahora, cuando me haga un poco más de daño... Vale, tirame el ICLA. Ahora, pongámonos que ya hemos hecho la primera contramedida y el segundo ICLA es imposible esquivarlo. Y ahora, como veis, estamos a 12 de vida y muchas veces no te da tiempo a aterrizar, porque estás un poco lejos o porque sencillamente si aterizas te va a matar un tanque o un RPG, lo que sea. Desreverde, tírate. Yo, como veis, me cambio al piloto y uso el extintor. Y con hoy ya tenemos el vehículo totalmente... No totalmente reparado, pero deja de estar deshabilitado. Y, por lo tanto, a partir de aquí ya puedo coger al reverde o puedo, pues, aterrizar y reparar juntos. ¡Súbete! Y, bueno, esto es bastante útil, sobre todo para cuando no te da tiempo a aterrizar, que veis que estáis a 5 de vida y el helicóptero está aquí arriba aún, que es imposible a aterrizar. Entonces, como habéis visto, decidle a vuestro piloto que se tire. Vosotros os cambiáis de posición, vais hacia el piloto y usáis el extintor. Y a partir de aquí, pues, ya elegís si queréis iros un poco más lejos o lo que sea. Bueno, aquí lo mismo, ¿no? Aquí tenemos el... Aquí usamos el extintor. Y a partir de aquí, pues, ya reparamos o lo que haga falta. Así que, bueno, espero que os haya gustado este viejo consejo, sobre todo para la gente que usa los helicópteros muchísimo y demás. Como habéis visto, es bastante útil, sobre todo cuando no te da tiempo a aterrizar o cuando veis que si vais a a aterrizar os va a matar un RPG, un tanque que está cerca o lo que sea. Así que, como siempre, gente, dadle a like, favoritos, suscribiros si queréis. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta luego, gente. ¡Gracias!